Hola amigos de Muchodeporte.com, bienvenidos a esta que es su casa. Si notas la voz un poco chunga es que tantos goles seguidos del Betis están afectando a la garganta. Como siempre, este videoblog le llega por gentileza de Velcón Móvil, el mejor taller multimarca de Sevilla a años luz del siguiente, que no sé cuál es, que me perdonen, pero cuando da uno con Velcón Móvil, que está en Avenida Santa Clara de Cuba, número 4, nave 3, se acabaron los problemas del automóvil. Usted que no, quiero dejar coche en el taller porque los niños ahora al colegio, Velcón Móvil 21 coches de sustitución. No, no puedo ir al taller porque ahora mismo me coge mal apretado de dinero, Velcón Móvil, una financiación espectacular. No, porque tardan, porque no sé qué, Velcón Móvil, atención profesional, rápida y garantizado. Cualquier problema del coche, repito, ustedes se van a Avenida Santa Clara de Cuba, número 4, nave 3. ¿Y qué hay allí? Sí, 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 el mejor taller multimarca de Sevilla que se llama Velcón Móvil. Bueno, amigos, ven ustedes cómo había que estar engorilao con el partido de ayer, que ha situado al Betis en unos minutos en Champions y ahora ya definitivamente terminada la jornada en quinta posición. ¿Ven ustedes cómo no era ningún drama el empate ante el Leverkusen porque el Betis se va a jugar a primera plaza allí en Alemania? Repito, no nos puede invadir la euforia, pero qué ilusión y con motivos hay en el betisismo. Y quiero analizar una cosa y creo que es la base del éxito de este Betis, que es la mentalidad que ha inculcado el ingeniero Manuel Pellegrini, la fortaleza mental que se está notando hasta en otros estamentos de la entidad. Pero paren ustedes ayer y miren en la rueda de prensa a una gran pregunta de mi grandísimo amigo Florencio Ordóñez, que le explica una serie de cosas y le dice, tiene usted al Betis IV. La respuesta de este señor, y es una pena, pero no estábamos acostumbrados a eso, es la siguiente. Bueno, sí, estamos en ese momento. Yo no miro la cuarta plaza porque estamos a dos puntos del primero. Salimos cada partido a ganar y a ver qué pasa. Señores, ante eso solo hay que descubrirse y quitarse el sombrero. Yo no digo que Manuel Pellegrini es lo único de élite por querer menospreciar a otras personas, ni por querer negar el trabajo. No, 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 no. Porque es que no había esto que hay ahora, no lo había antes, simplemente. Y ustedes pueden ir a persona a persona y van viendo los detalles. Este señor está inculcando fortaleza mental en la entidad. Y una entidad deportiva que es fuerte en lo mental siempre será fuerte en el terreno de juego. No hay duda alguna. Porque convendrán conmigo, y creo que estaréis casi todos de acuerdo, en la portería, salvo momentos puntuales de Bravo, no hay una fiabilidad extrema. De los centrales, salvo la irrupción y el rendimiento que le está sacando a Edgar, ni hablamos. En el lateral derecho no han mejorado. Los laterales ya ven cómo son. Que una vez es capaz de marcarse un golazo en la portería contrario y otro se lo marca en la suya. En el medio campo, si quita a Guido Rodríguez con sus carencias, pero un jugador imprescindible en Herbeti, no hay jugador que lo sustituya. No me negarán ustedes que Fekir es un jugadorazo, pero partidos sí, partidos no. No me negarán ustedes que Canales es la peor versión de la que estamos viendo. No me negarán ustedes que Herbeti adolece de velocidad. No me negarán ustedes que el futbolista fichado a golpe de salvajada de millones mete un gol para que de vez en cuando los botarates te lo echen en cara cada 10 jornadas. Si es verdad que la faceta goleadora, William José y Juanmi lo están solventando. Entonces, dicen ustedes, bueno, con todas estas cosas que dice este hombre y que son realidades, no podemos decir lo contrario. Como Herbeti está al quinto y estuvo minutos cuartos y está peleando por meterse en la pomada gorda, gorda, gorda. Pues simplemente por esa mentalidad. Me retrotraigo a unas declaraciones que destaqué aquí de este entrador al final de la primera vuelta del año pasado. 26 puntos son muy pocos. En otros tiempos, directivos, parte de la afición, el mismo entrador y los corifeos que le rodeaban, hombre, 26 puntos, vamos a dejarnos. Bueno, ¿qué queréis ustedes? Que esto es Herbeti, arte del Madrid. No, señor. Este señor son pocos puntos. Segunda vuelta a Europa. Este año, ayer, ante una gran pregunta, sí, está muy bonito el cuarto, pero yo miro al primero, al puntero, como dijo él, que estamos solamente a tres puntos. ¿Ven ustedes como la clave es la fortaleza mental? Tal es la ambición, es la exigencia de un hombre con un currículum que no se asusta ante nada. Le dicen la palabra a Europa y lo ve con normalidad. Repito, como siempre, recalco. Ni euforias de los 20 duros, ni tirarse al río porque viene aquí un equipo alemán y se empata. Ahora ya no estoy engorilado, ya estoy agitando los barrotes de la jaula porque el miércoles tenemos un hueso duro de roer, pero voy a utilizar la frase que utilizan muchos. Estoy seguro que don Manuel, el ingeniero, no lo duden nunca, tiene un plan.